Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros rincones No puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo más, que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar por esta tristeza Una sensación inevitable al fin Si faltas tú, voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Si yo te amo He tratado inútilmente de sin barra y dejar Y tú me tienes en tus manos Aunque no lo creas Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, oye negrona Si yo te amo Muchísimas gracias Yo te amo Yo te amo Yo te amo